Continuamos aquí en Cuenta Conmigo, ahora con una invitada de espectacular bailarina, tenemos a Angelou Romero, ella hace bailes localizados, es productora de eventos infantiles también y trabaja también en un gimnasio que yo conozco, es bueno, Carlano, bienvenida Angelou, ¿cómo están? Muy mala espera, siempre buena, siempre buena, explícame Angelou, ¿cómo te nació la idea de ser bailarina, el arte que tiene sabores? No, no olvídate, de los 14 litros, es más, desde niña ya me ponía a bailar en todos los colegios, a los 14 años que se ha preparado, todo lo que es Zumba, sobre todo en todas las aprende, es más, me ponían con los adultos, porque decían, no, tú tienes para más, me ponían con los adultos, a entrenar, a bailar y todo eso. ¿Cuál es el género que más domina? De hecho, la salsa y la cumbia, en todas, son cojas. Ay no, quiero que lo que vas a hacer y se da mucho más tu competencia. Claro, porque yo también domino lo que es la salsa, la cumbia y lo anteriormente, lo que acabas de decir, lo que es merengues también, me encantan mucho. Son bailarines fuertes, son golpes donde uno puede mocer, yo digo, a mí me ha reventado. Claro, pero al menos el merengue es todo lo que es fiesta, un buen momento del cuerpo, todas las especies culturales. Exacto, ¿qué proyectos tienes en el grupo? Bueno, ahora, más adelante de repente, yo soy proyecta de hacer un gimnasio, y sobre todo crecer en cuanto a una productora. Lo que pasa es que yo tengo ahora una pequeña productora en Santi, y ya haces tú o no piensas con el grupo, porque no es grande, no es grande, no es grande, no es grande, no es grande. ¿Me lo piensas abandonar al profesor del profesor Gormui? No, claro que no, vamos a seguir ahí con los socios de la luna. Ahí en el cartano. Claro, por supuesto, por cierto, estoy en el cartano, todos los miércoles, la montaje de varios personalizados, ya no es que yo llegue y me ponga a hablar, no, si no es personalizado, quiero que aprendan, todas mis alumnas, que me tienen que dar a hacer, eso es lo que quiero decir. Son mis alumnas, alumnas de Milú, alumnas de ustedes. Ella está de los días miércoles en el cartano, desde las 7 de la noche. Exacto, de 7 de la noche a 8 de la noche, estamos en Cartano Fitness, altura de Mayolo, como universitario. Es un gimnasio que está en toda la avenida, de tres pisos. Claro, claro, así es, súper grande y ya está viniendo a la comunidad de Santi también. Andrés también ha guía el resto de amor, que también mi hija estudia en su colegio, se ve ingenieros dieta. Así es, muchas gracias a los visitos también, porque por supuesto el día de hoy me ha atraído por acá, me ha acompañado, y muchas gracias a los caras. Andrés, ¿qué le dirías a los chicos que ahora quieren seguir esta educación del baile? Bueno, lo que yo siempre les digo, a las personas que de repente me preguntan, yo siempre les indico que el baile no solamente es el que tú vayas y trabajes en el baile, sino que el baile es para que tú mismo te apoyes, tanto que se corporal, no como también tú ya que es actualmente, porque te ayuda a fortalecer a ti mismo. Andy Luz, te quiero encontrar, te quiero contratar próximamente, te voy subiendo con una medina acá también de baile. ¿Con qué número te puedes ubicar, tus redes sociales? Claro, a ver, en redes sociales me encuentro como Agilú Romero, y mi número es 951346311, y hasta ahora me puedes modificar como profesora de baile localizado en distintas funciones de la comunidad de Carabalito, Ojo, Máser Líos, que pueden encontrar con los bailes personalizados, Ojo, no solamente bailes modernos, bailes personalizados, baile está usado para todo lo que quieren aprender a bailar, y sobre todo a desarrollarse como profesora de los amigos. Ya, por supuesto, a quemar valorías, a bajar el peso y a agotar todo el estrés. Lo único que yo cuando me subo de pez y ya me pongo a bailar como loca, y eso te quema grasa cualquier cantidad, y parece mentira, te anda el cuerpo que me pongo ir a un gimnasio. Claro, claro, nos ayuda bastante sobre todo a tonificar el cuerpo, el baile es tonificar, pero sobre todo es aprender. Y eso, porque uno siempre tiene que aprender la técnica antes de poder llegar a preparar la grabación. Bueno, ahora sí para que ustedes todos vean lo que Angi Lua se la dejo aquí, con este musical. Adelante, su chico. ¡Gracias! 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 ¡No, Angi Lua! ¡Ay! ¡Cómo sudan! Y... ...lo que pasa es que es un baile... a ver... personalizado, marcado y pausado. Sobre todo cardiovascular. ¡Wow! ¡Qué rico sudan! Lo que estoy aquí lo puedo decir Miren, ven, ven Que tal sudor Y es una canción Un tema Solamente un tema Imagínense cuánto tiempo es una hora de clase De todas las veces A cuánto hay que darle duro a ella Hay que darle duro Por favor, después de que más tiempo A qué tiempo No, 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 no En redes sociales y tu teléfono Ok, a ver, en redes sociales Facebook me encuentran como Antidú Romero Número 51346311 Y ya saben, me pueden encontrar Los días miércoles En Cardano Fitness De 7 de la noche a 8 de la noche En otro lugar Estamos los días lunes Estamos en Animal Discomas Los días martes Fox, G, Carabarillo Igualmente los jueves En Sport Y los días viernes En Inferno Y muy pronto Aquí En IPTV En el nuevo Te voy a detener de baile Ahí le voy a incumbrar un poquito Con poquito Lo que viene La chica del verano Y la chica del verano Lo que viene Lo que viene Y ahora vamos a ir comentando Lo que viene En el nuevo programa Muchísimas gracias Por haber tenido aquí Un placer Y espero que no seas La última A ver que te veo Por supuesto que no Vamos a ver Nos vamos a ver Muy pronto Gracias Vámonos a un corte como sea Y yo vuelvo aquí En Cuenta Con Viva